Salud mi gente, Miguel de Jesús Rivera A través de su proyecto sin fines de lucro, Poetry in Motion Un corto poema titulado Caminando por mi barrio Caminando por mi barrio en este día de hoy Me impresiona lo que veo por doquiera que yo voy Hace un día muy bonito el que hay que aprovechar Antes de que el tiempo loco vuelva de nuevo a cambiar En el parque me encontré un fiel amigo de ayer Un amigo que ha luchado por seguir sin recaer Aproveché la ocasión para estimularlo a seguir Yo le dije tú eres fuerte y lo vas a conseguir Solo sobreviven aquellos que buscan de corazón Alejarse de las drogas que solo traen perdición Siempre me pongo de ejemplo al ver mis panas luchar Ya que saben que yo pude con mi problema lidiar Es un honor para mí al verlo reconocer Que Don Miguel sigue fuerte a pesar de envejecer Caminando por mi barrio en este día de hoy Me impresiona lo que veo por doquiera que yo voy Hace un día muy bonito el que hay que aprovechar Antes de que el tiempo loco vuelva de nuevo a cambiar Pa'lante con Don Miguel Ya las mujeres se están desfilando por ahí Saboreando la tensión que suelen siempre sentir Desde lejos o de cerca siempre hay mucho que mirar Y a ellas les gusta que miren pero sin nunca tocar El respeto a la mujer en mi barrio es una ley Que hombre pobre viejo rico es forzado a obedecer Ay que día tan precioso después de tanto tranquete Llega el sol bien calientito para darle al frío fuete Pa'lante, inspiración original de Don Miguel Hace un día muy bonito el que hay que aprovechar Antes de que el tiempo loco vuelva de nuevo a cambiar Sabroso